HMTV presenta Boletín de Noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión Internacional por Cable Este señor enfermo necesita ayuda, tiene un hijo inválido Vive de lo poco que gana su esposa y de lo que un buen samaritano puede darle De otro lado para este señor carita de santo El ex nuncio Joseph Wesolowski Acusado de violación a menores Pospusieron el conocimiento de pruebas para noviembre Y aunque permanece en un centro de salud Se recupera el señor Regino Paulino Luego de varios días de desaparecido La familia da las gracias por el apoyo a las autoridades Por otro lado la Oficina Nacional de Meteorología Pronosticó lluvias para este jueves Usted mantenga la sintonía aquí en HMTV Les reitero que en el nordeste las noticias tienen un nombre Yale González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión Internacional por Cable HMTV Presento Presento No 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 Gracias por ver el video